Hola. Hola. ¿Qué es esto? Sopa. ¿Sopa de Bulgaria? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y qué ingredientes lleva? Amigos, seguimos aquí en Pinguinos, en Valladolid. Pinguinos, en Valladolid. ¡Que lo paséis bien! Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Bienes ustedes? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Bien, muy bien. ¿De dónde bien? De Cuenca venimos. De Cuenca, muy bien. Muy bien. ¡Que lo pasen muy bien! Muchas gracias. ¡A ustedes! ¡Oh, la fuerza! ¡Más bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buen provecho! ¡No nos comes pesado todavía! Para mañana comeremos ¡Está bien! bien hola hola que es esto sopa sopa de Bulgaria si que bueno y que ingredientes lleva gallos estomago de vaca algo más nada más leche leche de vaca y después se pone ajo ajo a bien cuidado con embrague y agua agua no echan agua es leche el líquido este es leche es todo leche que bueno bueno alimenta más no carne carne no ponen no bueno si hay un poco de chorizo claro que no te manches ahora dentro de poco te lo pongo muchas gracias muchas gracias que pasa cariño estás en un colacao bueno colacao sí cada cosa y todo que anda con la entrada y todo meti la moto y ves el pasado con el pase de día y buen provecho gracias ahora dice que no puede trabajar hay hay que tener un saludo ah, muy bien son también de nuestro país ah, muchas gracias esto que es, perdona esto que es? huevolo si, pero como lo llamáis vosotros es búlgaro? ah, como es arame muchas gracias como se dice gracias en búlgaro? bolkatarak bolkatarak ok, bolkatarak gracias también de nuestros países muchas gracias muy ricas muchas gracias ya lo sé que son productos típicos ya lo sé yo gracias gracias muchas gracias que buena pinta tiene esto, eh? todo y cuando hay hambre más todavía claro y en esta olla tenéis algo? hombre, ahí está ah, qué bueno cojete algo no, ya he probado muchas gracias muy amable sí, sí muchas gracias muchas gracias al pote muy bien y en esta olla desayuno un beso un beso Perdón, ¿este pastel también es de vuestra tierra? No. Ah, bien. Tienes probarlo. Es muy dulce. Vale. Un poquito, un poquito. Este es español entonces, ¿no? Sí. Buen provecho. Buen provecho. Esto también, mira. Ah, sí. Esto es español también. ¿Ah, sí? Claro. Que me escuchen. Bueno, vosotros estáis más cerca, Bulgaria está más cerca de Rusia que nosotros, con lo cual... Somos primos hermanos. Tenéis la misma indumentaria, ¿no? Estos gorros abrigan mucho. Casi, claro. Sí. Un poquito. No tanto, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno todo. Muchas gracias. Este año, ¿habéis venido más? Sí. Más gente. Buen provecho. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Ya casi ya está. Ya casi ya está. Gracias. 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 Gracias.